Música Estamos contentos porque estos eventos de la manera que los están realizando ahorita gracias a nuestro alcalde, a don Mario Durán y a la gerencia de mercado que están bien organizados y están llevando a cabo estos eventos que de alguna manera u otra nos motivan a estar en este lugar siempre trabajando. Muchas gracias señor alcalde por esmerarse, usted lo ha tomado bien, a tomarlo en cuenta para realizar estas actividades muy bonitas de los empleados hasta los usuarios, estamos contentos porque todos nos alegramos con esta mañana que nos ha presentado la banda de paz. Le damos gracias don Mario por tomarnos en cuenta, gracias porque no nos ha abandonado y esperamos que el próximo periodo vamos en grande y que primeramente Dios vamos a seguir trabajando de la mano. Música